Música Hola Guilover, ¿cómo estás? Hola Guilover, ¿cómo estáis? Se acerca el Día del Padre y queremos celebrarlo con un directo muy especial. En los próximos minutos, vamos a hablar sobre el cuidado de la piel y el cuidado del cabello, específicamente los hombres, así que nos interesa. La verdad es que nos hace mucha ilusión, es la primera vez que hacemos un directo exclusivamente para el skin care masculino, ¿no? Y hemos recibido como muchas preguntas al respecto y es algo que los Disney lovers nos habían pedido. Sí, sí, súper guay. Además, vamos a contar con un invitado muy especial, que por cierto, creo que ya me está esperando en el set, así que si te parece, me voy con él a empezar la entrevista. Sí, sí, perfecto. Y así yo voy seleccionando y recuperando las preguntas de los Disney lovers, de mientras. Eso es. Te veo que tiene bastantes. Sí, sí, hay bastantes. Voy ordenándote ahí y luego me sustituyes en el set y le haces las preguntas directamente a él, ¿no? Y no te olvides del Kahoot. ¿Verdad? El Kahoot. En la segunda parte del directo vamos a contar con un Kahoot, que es el juego interactivo online de preguntas y respuestas. Correcto. Para jugar al Kahoot tenéis que introducir un pin que os vamos a dar más adelante, pero bueno, no os preocupéis, vamos a dar muchísimo tiempo, así que todo irá bien. Además, pues solo por participar se llevarán 100 puntos de Lobby's Dean, que no está nada mal. Esos puntos los asignaremos en las próximas 24 horas posteriores al evento, así que es muy importante que usen el correo electrónico con el cual están registrados en Lobby's Dean. Así que, ¿qué te parece si empezamos ya? ¿Lo tienes todo listo? ¿Tienes los tarjetones? Yo estoy listo. Bien, pues vamos allá, ¿no? Venga, va. Hasta ahorita. Chao. Nuestro invitado del día de hoy es el farmacéutico Héctor del Río, que seguro lo conocerán mejor por su perfil de Instagramer, arroba Héctor Pharma. Bueno, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar por aquí con vosotros. Qué guay. Héctor, hoy vamos a hablar sobre el cuidado de la piel y el cuidado del pelo, pero vamos a empezar con la piel. Perfecto. La primera pregunta obligada. ¿La piel de los hombres es distinta a la piel de las mujeres? Bueno, en realidad todos somos humanos, así que nuestra piel es muy parecida, pero sí que es cierto que hay ligeros cambios en cuanto a la composición, por ejemplo, entre el hombre y la mujer, y también las rutinas que tiene cada uno de ellos. Los hombres, por ejemplo, tú lo sabes bien, nos afeitamos, nos rasuramos, de manera que sí que hay algunos cambios. Vale. ¿Y hay algún factor que provoque esa diferencia? Hay varios y hay uno muy interesante y muy importante, que tiene mucho peso, que son las hormonas, sobre todo las hormonas sexuales. En el caso de la mujer, las hormonas sexuales principales y las que más relevancia tienen son los estrógenos, y en el caso de los hombres, tenemos como protagonista la testosterona. Y ambas tienen receptores para que puedan funcionar en diferentes órganos en nuestro cuerpo, y en la piel, por supuesto, hay receptores que van a influir en los cambios de la piel. Vale, no sabía que las hormonas afectaban tanto. Sí, sí, desde luego que sí. ¿Y nos puedes contar alguna de estas diferencias? Por supuesto. En el caso del hombre, la piel es más gruesa. Puede ser de incluso un 20-25%, tener un grosor significativamente mayor. Y además de eso, la piel del hombre tiene también más colágeno. Estas serían dos diferencias importantes y que podríamos destacar. O sea, ¿podemos afirmar que la piel de los hombres, nuestra piel, es más firme? Podríamos decir eso. De hecho, el colágeno nos ayuda a que la piel, las células estén unidas, y el hecho de que haya más colágeno, pues hace que la piel del hombre sea un poco más resistente. A ver, cuéntanos, ¿hay alguna otra diferencia que tenga en la cabeza? Pues también, y seguramente te sonará que en general los hombres solemos producir más grasa. Tenemos más glándulas sebáceas que están activas, y esto hace que podamos producir incluso el doble de sebo que la mujer. Y eso hace, claro, que nuestra piel esté más grasa y tenga más brillo. Doy fe, doy fe del tema de la piel grasa, porque yo tengo la piel muy grasa. Y además tengo entendido que el pH del hombre es menor que el de la mujer. Exactamente. Esto está bastante relacionado con lo que acabamos de comentar del sebo, de la grasa, y es especialmente relevante, sobre todo, en jóvenes, en adolescentes. Seguro que te suena, bueno, a mí me pasó, y probablemente a ti también, que cuando somos adolescentes producimos bastante sebo. Claro, esto nos puede llevar a tener acné. Así que esto sería algo a destacar especialmente en hombres jóvenes. Sí, es un tema importante para los hombres. Y otro tema importante es el envejecimiento. Ya cuando no eres tan joven, viene el tema del envejecimiento. Así que yo he leído por ahí, no sé, quiero que tú me corrijas, que la piel de los hombres envejece más lentamente que el de las mujeres. ¿Esto es un mito o es una realidad? Aquí hay que matizar porque hay parte de mito y parte de realidad. Esto de mito-realidad me gusta mucho y te agradezco que hagas esta pregunta. Sí que hay parte de realidad, porque es verdad que la piel del hombre envejece de manera más progresiva, más lenta, pero en el momento en el que empieza a envejecer, envejece. Ya. De manera que si salen arrugas, por ejemplo, esas arrugas, aunque aparezcan más tarde, van a ser más pronunciadas. Vamos a ver de una manera más marcada. Vale, vale, vale. Ya que te gusta lo de mitos y en realidad vengo con otra. Cuéntame. Mucha gente opina que los hombres al final se cuidan menos que las mujeres porque en teoría no lo necesitamos. ¿Esto es un mito o una realidad? Aquí sí que podemos ser categóricos y no tengo ninguna duda, esto es un mito. Es verdad que tradicionalmente las cosas van cambiando. Hace unos años no éramos tan abiertos como ahora y ahora mismo podemos decir que los hombres nos cuidamos porque además es necesario. La piel del hombre y la piel de la mujer necesitan sus cuidados. Afortunadamente la cosa ha ido cambiando y ahora cada vez más hombres se suman a cuidarse la piel porque nos vamos dando cuenta, tanto hombres como mujeres, de que con el tiempo aparecen daños en la piel y debemos cuidarla. Claro. De las radiaciones solares, del envejecimiento, la polución, todo esto nos va afectando, así que nos tenemos que cuidar. Todos nos tenemos que cuidar. Exactamente. Otra cosa que se suele decir es que los hombres se empiezan a cuidar a los 40 y muchos y se dice que ya es muy tarde. ¿Esto es un mito o una realidad? Yo creo que es un mito porque es cierto que si no nos hemos cuidado la piel hasta que ya tenemos cierta edad, pueden aparecer o haber aparecido ciertas lesiones, imperfecciones que sean irreversibles. Pero nunca es tarde. Esto es como con el deporte. Seguro que conoces a algún amigo o alguna amiga que te dice, es que ya tengo tantos años y ya no me sale a cuenta. Desde luego que sí. Nunca es tarde para empezar con el deporte y tampoco para empezar a cuidarse la piel. Totalmente. Podremos prevenir la aparición de lesiones futuras o evitar que aparezcan o vayan hacia adelante las que estén apareciendo. Claro, claro. Como tú dices, nunca es tarde, pero creo que lo ideal debería ser empezar desde joven, no desde la adolescencia. Indudablemente. Cuanto antes empecemos, pues muchísimo mejor. De hecho, como comentábamos hace un rato, los hombres jóvenes en esa adolescencia tienen una tendencia a tener acné. Y si podemos desde bien jóvenes empezar a cuidarnos, esto nos ayudará en el futuro a prevenir la aparición de lesiones, de marcas, de manchas, todo esto que podemos prevenir cuidándonos desde jóvenes. Desde temprana, claro. Exacto. A ver, con la piel creo que ya tenemos muchas cosas claras. Ahora empecemos a hablar también del cabello. Genial. También la pregunta obligada. ¿Es muy distinto el cabello del hombre que el de la mujer? Pues esta pregunta, como hemos hablado antes de la piel, va a ser muy fácil de contestar. Antes hemos hablado del grosor y de la grasa, que son palabras que suenan muy parecidas. Y aquí podemos volver a lo mismo. En el caso del hombre, el pelo es más grueso y es más graso también. Además solemos tener más tendencia a la caspa, que también es un detalle a tener en cuenta. Y todo muy influenciado por las hormonas, esas hormonas que tantos cambios producen en nuestro cuerpo. Además de esto, muy importante, el pelo de la mujer suele ser un poquito más fino y algo más quebradizo, suele secarse más. Estas son algunas diferencias. Vale, súper interesante. Y a ver, otro problema que nos preocupa mucho a los hombres es el tema de la caída del cabello. ¿Nos puedes explicar algo sobre esto? Este es un tema muy importante. Nos preocupa a los hombres especialmente, también a las mujeres. Yo creo que en general nos preocupa o nos puede preocupar a todos. Y como curiosidad, soy un poco friki de la fisiología, como curiosidad, se nos caen más o menos entre 50 y 100 cabellos al día. Que no es una cifra despreciable. Lo que pasa es que es algo fisiológico y pertenece a ese recambio natural de nuestro cabello. Es verdad que si se cae más de la cuenta, aparece ese término que todo el mundo seguro que conoce o le suena, alopecia. Y aquí podríamos destacar dos tipos de alopecia. La alopecia androgénica, por un lado, y el efluvio telógeno, por otro lado. La alopecia androgénica está muy relacionada con las hormonas y normalmente la asociamos a los hombres, es más habitual. Además, esta alopecia suele ser crónica, suele tener un curso más crónico. Y sin embargo, en el caso del efluvio telógeno, lo asociamos más a mujeres y suele ser un evento pasajero. Vale, puede ser reversible. Vale, perfecto Héctor. Yo creo que en la teoría ya casi nos has hecho unos expertos entre la piel y el cabello. Pero ahora nos gustaría tener tips o algún consejo. Volvamos a la piel. ¿Nos puedes dar algunos consejos para el cuidado de la piel? Por supuesto. Tenemos que tener algunos puntos muy importantes por ahí en cuenta. El primero de ellos, y es el primero que vamos a comentar, la estrella, es la fotoprotección. Es muy importante que nos fotoprotejamos porque al final la radiación del sol, la luz ultravioleta, tanto la A como la B, nos pueden producir diferentes quemaduras, envejecimiento, diferentes consecuencias que no nos gustan. Así que hay que tenerlo en cuenta. Muy importante fotoprotegernos, aunque sea para salir un rato a la calle, para tomar algo con los amigos. Importante, antes de salir, fotoprotección. Fotoprotección. Yo creo que este es un consejo clave, que yo tengo muy interiorizado, pero seguro los eating lovers también. Espero. Y para eso tenemos la recomendación perfecta, el Fusion Water, que al final es un fotoprotector ultra ligero, de fácil absorción y que además de uso diario. Genial. ¿Algún otro consejo, Héctor? Pues sí, hay uno que no se nos puede olvidar, que es la limpieza. La limpieza, algo tan intuitivo como decir, bueno, pues todo en la casa, en nuestro cuerpo, todo necesita una limpieza. A veces se nos olvida que el rostro también necesita una limpieza. Y no sé si te pasará a ti, yo reconozco que lo he hecho en el pasado, eso de ir con prisas, entrar a la ducha y decir, mira, cojo el gel y a lo que lo paso por el cuerpo, lo paso por la cara. Sí, el de baño, ¿no? Claro, tal cual. Y estamos cometiendo un error. La cara necesita un cuidado específico, la piel es diferente y por tanto, lo ideal es que utilicemos productos específicos para la cara. Qué bueno que mencionas esta recomendación. Yo creo que esta fue una recomendación clave que me dio un farmacéutico hace varios años. Sería un buen farmacéutico. Uno de los buenos, ¿no? Y es uno de los pasos que no me salto, sinceramente. Y aquí tenemos muchos productos muy buenos que nos pueden ayudar con la limpieza, que uno es el agua micelar de Isín, también tenemos el Essential Cleansing de Isín Céutics y uno de mis preferidos, el gel limpiador matificante de Agniven, porque yo ya te dije que tengo la piel grasa. Pues sí. A ver, ¿algún consejito más, Héctor? Desde luego, podemos añadir algunos y muy buenos. Uno que es básico también, hemos comentado dos, para que no se nos olviden, la fotoprotección, la limpieza y hay uno importantísimo que es la hidratación. Con el paso del tiempo, a pesar de que la piel, de manera natural, es capaz de retener agua y mantenerla hidratada, con el paso del tiempo tendemos a perder esa cantidad de agua que retenemos. Y puede ser a lo largo del día, un tiempo cortito, o a lo largo de la vida, porque conforme vamos envejeciendo, la piel tiene menos capacidad para retener el agua. De manera que es muy importante que, de manera tópica, podamos mantener hidratada la piel. Igual que es muy intuitivo pensar, para que el cuerpo esté hidratado, bebo agua, para que la piel esté hidratada, tenemos que aplicar una loción hidratante. Hidratante. Sí, es cierto. Además, yo insisto con el tema de las pieles grasas, porque ya nos dijiste que los hombres tendemos a tener la piel grasa. Tal cual. Y además hay como un mito que, al parecer, las pieles grasas no necesitan hidratación, pero nada más falso. Exactamente. Por eso también es súper importante. Y aquí tenemos una gama de cremas faciales hidratantes con ácido hialurónico, que es la gama de Hialuronic Moisture, que es para todo tipo de pieles, de pieles normales a secas, pieles sensibles y pieles de grasas a mixtas. Genial. ¿Tienes algún otro tip más? Desde luego que sí. Hay uno también muy interesante, aunque quizás no sea el más básico como los que hemos comentado, recordamos fotoprotección, limpieza, hidratación, vamos a añadir también un serum antioxidante. Tenemos que pensar que, por el metabolismo natural de nuestra piel, se generan radicales libres. Y a pesar de que nuestro organismo es capaz de luchar contra esos radicales libres, podemos echarle una mano. Podemos, de manera tópica, aplicar productos antioxidantes, un serum antioxidante, que nos ayude precisamente a esto, a evitar que esos radicales libres, a la larga, puedan dañar nuestra piel. Claro. Y a reducir esas arrugas, ese envejecimiento que ya decías, ¿no? Exactamente. Que para nosotros es un poco más marcado. Pues sí. En la casa, como serum antioxidante, puedo poner como ejemplo a Flavocé, Flavocé fuerte con vitamina C, y a Melaclir, que son productos ideales para usarse como antioxidante. Genial. ¿Algo más, Héctor? Pues me he dejado el último y quizás el más lógico para el final, y es así de sencillo, un estilo de vida lo más saludable posible. Si tratamos de llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio físico, deporte, pues será mucho más fácil que no solo nuestro organismo entero esté mucho mejor, sino que eso pueda verse reflejado en nuestra piel. Y la piel, como tú dices, lo agradecerá. Sí, indudablemente. Y para los deportistas, yo también recomiendo uno de mis productos más preferidos. Para los deportistas, al aire libre, el Fusion Health Sport, que en verdad, Héctor, es una pasada. Ahora bien, para el tema del cabello, ¿tienes algún tip para reducir o por lo menos retrasar lo que es la caída? Tenemos que, antes de seguir por este camino, aceptar que, indudablemente, cada uno tenemos una dotación genética y una carga hormonal. Esto ya va por delante. Pero podemos afectar, y mucho, de manera considerable, a la caída del cabello. Y aquí los consejos, yo creo que a mucha gente le sonarán. Podemos, primero, utilizar productos adecuados en función de nuestro tipo de pelo. Si tenemos el pelo más graso, más seco, más quebradizo. Y no solo esto, también podemos, además, utilizar, cuando nos estemos duchando, un agua más tibia. Que no sea un agua demasiado caliente que nos pueda afectar al pelo cabelludo. Luego, además de eso, también, importante, podemos evitar, en la medida de lo posible, los factores externos, la radiación solar, la contaminación. Y, por último, si vemos que lo necesitamos o creemos que nos puede ayudar, utilizar un complemento alimenticio. También es una opción. Vale, ya que mencionas lo del complemento alimenticio, tengo que recomendar. Uno de los bestsellers de la casa, Landa Peel 5 Alpha Plus. Genial. A ver, Héctor, tengo muchos consejos, muchos tips, pero me gustaría conocer un poco más sobre tu rutina, para ver si es más fácil para nuestros eating lovers, luego adaptarla a su día a día. Genial. Vamos a hablar un poco de los consejos que acabamos de comentar, pero si me permites aquí, que no puedo evitar, soy profesor el día a día, entonces no puedo evitar esa vena docente, y te he preparado una pequeña regla mnemotécnica con esto, que en su día a mí me vino súper bien, porque no me acordaba bien del orden, y entonces quiero que te imagines un momento, una novela policíaca, y tres, cuatro personas, policías infiltrados, en una organización que hace maldades, las que tú te imaginas. Y claro, esos policías secretos hacen fotos para obtener pruebas, entonces podríamos decir que la secreta hace fotos, podríamos decir esto, ¿no? De esta forma me acordaba del orden de la rutina que tenemos que seguir, la secreta saca fotos, la L de la limpieza. Lo primero que tenemos que hacer es una limpieza con un producto adecuado, por ejemplo, por las mañanas, siguiendo la secreta con un serum antioxidante, después la CRE, más hidratante, importante, y ya para terminar tenemos el fotoprotector, que lo utilizaremos por la mañana. Que las rutinas por la noche, quitamos lo de hace fotos, y tenemos lo mismo, tenemos la limpieza, tenemos un serum reparador, y tenemos la crema hidratante. Claro, fotoprotector ya no lo necesitamos de la noche. A ver, no nos va a dar mucho el sol, ¿verdad? Pero me anoto, ah, lo tengo anotado. No tengo boli, pero ya me estoy anotando lo de la secreta hace fotos. Ah, que me parece. Ya se te olvide. Seguro que no. Otra gran preocupación de los isdain lovers hombres es qué serum o qué crema usar en la zona facial después del afeitado, ¿no? Porque al final pueden tener algún tipo de miedo o preocupación por si hay una reacción alérgica o algún tipo de rojez. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Es normal porque cuando al final afeitamos la piel, lo que estamos haciendo es un efecto peeling. Estamos eliminando las células que están en la capa más superficial de la piel y dejando expuestas a las que están un poco más inmaduras y están por debajo. Al dejarlas expuestas a la radiación solar o a los agentes externos, es más fácil que haya irritaciones, especialmente, por ejemplo, en la gente joven que tiene acné, etc. Entonces, lo ideal es utilizar como consejo sencillo un agente, un producto que nos ayude a lubricar bien la zona y una cuchilla que esté bien afilada. Porque si lo pensamos y hacemos un cálculo rápido, tenemos a lo largo de nuestra vida, échale 40 años, unas 16.000 veces o 17.000 veces que nos podemos afeitar. Es algo como para tener en cuenta. Madre mía, 16.000 son muchas, ¿eh? Muchas gracias. Y a ver, ¿qué se puede hacer con respecto a esto? Bueno, pues además de estos pequeños consejos, podríamos utilizar, muy importante, un aftersafe, que esté libre de alcohol, ya sabes que el alcohol no nos va a venir muy bien, que tenga algún componente que sea calmante, incluso antimicrobiano, y de esta manera reduciremos en la medida de lo posible esa irritación que nos puede dar el afeitador. Vale, aquí tengo que recomendar la línea de Macy's de Isdín, que son básicamente tres productos. Una espuma de afeitar para todo tipo de pieles, un bálsamo reparador aftershave para pieles más sensibles y el gel aftershave para pieles grasas. Genial. A ver, Héctor, me están diciendo por aquí que mi compañero Lluís ya está preparado para entrar. Vale, perfecto. Así que él viene a hacerte muchas preguntas, que los Isdín Lovers no han parado de hacer preguntas. Vale, pues nada, estoy preparado. Preparado, preparado para la acción. Venga, Héctor. Me tienes que hacer. Muy bien, gracias a ti. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estamos? Aquí a tope. Tengo a saco de preguntas de los Isdín Lovers, así que si quieres vamos allá. Empieza con ello. Venga, va. ¿Cómo puedo introducir el retinal en mi rutina de noche y qué pasa con el afeitado? ¿No tendré la piel demasiado sensible para usar retinal? Es una buena pregunta, y de hecho es una pregunta que se repite, porque la vitamina A, que tiene diferentes formas, si la vemos en aldeído, la vemos en forma de ácido, la vamos a ver de diferentes maneras, denominada, el principio activo es el ácido retinoico, nos ayuda en diferentes aspectos muy importantes relacionados con la piel. Por ejemplo, nos ayuda a formar colágeno, y esto tiene que ver con el envejecimiento, como le comentaba antes a Manuel. Además, también nos puede ayudar con el acné, nos puede ayudar también con la pigmentación, o sea que tiene muchas aplicaciones y es un gran producto. Pero sí que es cierto que lo tenemos que utilizar con cuidado, porque podemos empezar, de hecho, con concentraciones bajitas, utilizándolo solamente una vez un día y descansando dos, para que sea fácil de recordar esto. Por ejemplo, empezaríamos utilizándolo con precaución los lunes y los jueves, y estar así un tiempo, para que nosotros también vayamos testando, y vayamos viendo cómo nuestra piel lo tolera. Y muy importante, por la noche. Por supuesto, al día siguiente, fotoprotector. Esto no se nos puede olvidar. Genial, Héctor. Vamos con la siguiente. Tengo 45 años y me han pedido, y me han empezado a salir manchas oscuras en la piel. ¿Qué puedo hacer? Genial. El tema de las manchas también es algo que suelen preguntar. Las manchas suelen estar relacionadas con el melasma, o pueden incluso estar relacionadas también con el acné activo. Puede ser una persona que tenga acné activo. Importante, si me lo permites, te voy a hablar aquí brevemente de la inflamación, para poder comentarte lo demás. Cuando tenemos una hiperpigmentación, después de una inflamación postinflamatoria, aparece una cicatriz. Y esa cicatriz nos lleva a la pigmentación, porque esa zona tiende, con los rayos del sol, a generar más melanina. De manera que si ha aparecido una cicatriz, por ejemplo, imagínate que hay una persona que se depila esta zona con cera, o el bigote, o el entrecejo. Esa zona que ha sido agredida, que ha habido una erosión, puede ser que se quede un poco dañada, aparezca esa cicatriz, y por tanto, los rayos del sol nos hagan producir más melanina. ¿Qué podremos hacer? Poner fotoprotector. O también podremos utilizar, para intentar difuminar un poco estas manchas, estas imperfecciones, un serum. Genial, Héctor. Muy interesante. Vamos con una que me interesa, en particular. Venga, genial. ¿Cómo cuidar el rostro de un hombre con barba? Pues es una buena pregunta. Yo no llevo mucha barba hoy, tú un poco más, pero bueno, por la calle vemos a veces a hombres que llevan unas barbas muy grandes. Y es un tema interesante, porque muchas veces nos parece que la piel que está debajo de la barba, no hay que cuidarla. Y nada más lejos de la realidad, no podemos abandonarla a su suerte. En principio, pues vamos a intentar utilizar champús, productos que nos ayuden a lavar bien la barba y también a hidratar la piel que está por debajo. Por ejemplo, también con aceites nos pueden ayudar. Y después, para mantener esa barba cuidada y también la piel que está debajo, podemos utilizar también suavizantes o acondicionadores que no solo cuiden la barba, sino, muy importante, la piel que tenemos justo debajo. Genial. De esta tomo nota, personal. Pues sí, y si te dejas un poco más de barba, pues más todavía. Sí, sí, normalmente llevo más barba, así que totalmente. Vamos con una que es curiosa, a mí me hace mucha gracia este. Genial. ¿Cómo animar a un hombre descuidado a cuidarse la piel? Pues bueno, lo primero que yo le diría es que es importante cuidarse la piel, pero si no le convenzo le diría que te vas a ver más guapo, te vas a ver más atractivo. Y trataría de proponerle, para darle una propuesta sencilla. Antes hemos comentado que lo básico sería esa hidratación de la piel, esa limpieza. Entonces, para que sea algo muy, muy fácil de hacer, empezaríamos diciéndole, mira, por las noches, por las mañanas, empieza con algo fácil, limpieza, luego la hidratación y, por supuesto, si es por las mañanas, que no se te olvide el fotoprotector. Por las noches, aunque sea una limpieza rápida, la crema hidratante y así ya tendremos los deberes bastante bien hechos. Oye, qué guay. ¿Y el tema de texturas, cómo lo ves? Lo ideal, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa, prefiero las texturas más ligeras, porque si son un poco más pringosas, me da más pereza. Yo creo que esto a los chicos nos pasa un poco. Así que cuanto más ligera sea esa crema, pues mejor. De hecho, aquí en la casa tenemos una, tenemos una recomendación un poco así, todo en uno, que sería el fotoprotector Photo Ultra Age Repair. Además de una alta protección contra la redacción solar, incluye efecto anti-aging y antipolución. Genial. Con una textura ligera, como comentabas, y de absorción inmediata. Vamos con otra pregunta, que esta también nos incluye a los dos. Una chica que tiene 32 años. Buena edad. Buena edad, buena edad. Tengo 32 años y piel mixta. ¿Hay algún producto que esté prohibido para mí? Bueno, primero le diría eso. Es que está en un buen momento de su vida. ¿Tú eres del 90? Sí, del 91. Bueno, pues más o menos, 32, 33. Una gran edad. Sí, sí. Pues le diría que en principio no hay ningún producto que esté prohibido, que nos puede venir bien cualquier producto. Y muy importante, si tiene piel mixta, le diría que la zona que más grasa acumula de la piel, la intente tratar con productos anti-grasa. Esa zona es la zona T, la llamamos así porque hace una T la frente con la nariz y el mentón. Y yo creo que esta sería la mejor recomendación. Productos anti-grasa en esta zona y de esta forma podrá tratar su piel mixta. Genial. Vamos con otra pregunta. ¿A qué edad puedo empezar a utilizar ácido hialurónico? Muy buena pregunta también. Lo ideal, 20, 25 años, que es cuando empieza el envejecimiento de la piel. Es cierto que no lo vamos a notar hasta pasado un tiempo, 40 años más o menos en esa crisis de los 40, que pueden decir, pero si empezamos a los 20, 25, podremos prevenir ese envejecimiento desde edades tempranas. Genial. Una recomendación que tenemos aquí también con el ácido hialurónico es el Serum Hialuronic Concentrate de Islepnevix. Genial. Otro Islepnoer pregunta. ¿Cómo me tengo que cuidar la piel si voy a la piscina todos los días? Pues muy importante, supongo que será algún nadador o algo similar, la piscina tiene mucho cloro. Y este cloro puede afectar de forma negativa a nuestra microbiota, a los microorganismos que viven encima de nuestra piel. Y esto nos puede llevar a su vez a alteraciones en la piel, como dermatitis atópica. Lo ideal en estos casos es, después de estar en el agua, darnos una buena ducha para quitarnos el cloro y después, muy importante, hidratar la piel de manera adecuada. Oye, pues tomamos nota para el verano y vamos con una que también es, dos preguntas que son muy similares. ¿Tenemos que elegir cosméticos específicamente formulados para hombres o no hace falta? Y una chica nos pregunta, ¿los productos que usamos las mujeres sirven también para los hombres? ¿El contorno de ojos también? Pues es una buena pregunta porque, bueno, no sé si te pasará a ti. A mí a veces me pasa que, bueno, y en casa seguramente pasará que cuando estás en pareja, el uno le roba al otro y el otro le roba al uno algunos productos. Y efectivamente, podemos utilizar tanto los de chica para chico y al revés, de manera que espero no estar produciendo ningún problema en ninguna casa, porque probablemente alguien robará a su pareja. No hay ningún problema. Y en cuanto al contorno de ojos, lo ideal es utilizar algún producto que nos ayude a evitar esas ojeras. Oye, genial que me saques el tema del contorno de ojos, porque precisamente tengo aquí una afirmación que me dice, tengo 60 años y muchas ojeras, soy enfermero de noche. ¿Cómo lo ves? Pues lo primero le voy a decir gracias, porque hace un trabajo magnífico y nos ayuda a todos. Y lo de hacer los turnos es un poco faena, turnos nocturnos, porque llegas cansado a casa, se te trastocan un poco los ritmos naturales circadianos y esto nos hace a veces estar demasiado cansados con ojeras. Le diría, en resumen, los consejos, que intente, si tiene que dormir por el día, tener un lugar de descanso adecuado, sin ruido, sin que nadie le moleste, y por otro lado, utilizar un producto específico para sus ojeras, para un contorno de ojos. Pues genial, bueno, ya que sacas el tema, para las ojeras en el sin tenemos un contorno de ojos en el sincéutics, que es el Kaux Ice. Además, vamos a pasar a otro tema que nunca pasa de moda, ¿no? ¿Cómo frenar la caída del cabello? Pues muy importante también. Yo creo que aquí tenemos, hemos tocado algún tema hace un ratito y lo podríamos resumir en aplicar productos adecuados para el cabello, en función del tipo de cabello que tengamos, cuidarlo lo máximo posible, por ejemplo, lavándolo con agua tibia, evitando la exposición a agentes externos que puedan dañarlo, como la radiación o la contaminación, y por último, valorar incluso la utilización de complementos alimenticios que nos ayuden a fortalecer el cabello. Genial, hará que saques el tema. Yo utilizo un champú, lo hemos hablado antes, el tema de la rica champú, que hemos hablado que es rojo. Nos llamaba mucho la atención, la primera vez que lo utilicé, dije, ¿esto qué es? Es radiactivo. Es una maravilla. Pero bueno, si lo tenemos juntos, te vamos con otra pregunta. Y ya pensando en las vacaciones. Perfecto. Voy a hacer un viaje en Australia. ¿Qué fotoprotector uso? Pues muy importante utilizar un fotoprotector con alta protección, un 50+, ponérnoslo todas las mañanas, reaplicarlo, muy importante la regla del dos, que yo creo que esta ya la tienes dominada, a reaplicarlo cada dos horas, y utilizando dos líneas, una en cada dedo, de producto. Si hacemos esto, estaremos fotoprotegidos, pero ojo, se va a Australia, probablemente hará deporte, incluso deporte de agua. Quizás surf. Pues quizás surf, por ejemplo. Y si hace un deporte acuático, o simplemente hace deporte al estar más sudados, sobre todo en el agua, es más fácil que, a pesar de que el fotoprotector esté hecho para aguantar, pueda escaparse de nuestra piel. Así que muy importante. Estaremos atentos, y si hace falta reaplicar más, con una frecuencia más alta, de dos horas, pues reaplicamos cuando creamos que lo necesitamos. Genial. Venga, otra más. ¿Cómo afecta la barba en el acné? Pues afecta. Afecta porque el hecho de tener barba, se puede acumular más grasa, luego a la hora del afeitado podemos hacernos daño, así que tendremos que tener cuidado a la hora de hacer este afeitado. E incluso, si vemos que utilizando productos específicos para el acné y cuidándonos la barba, no conseguimos solucionar el tema, podríamos incluso hablar con el dermatólogo y que nos ayudase a utilizar productos para tratar ese acné. Genial. Venga, vamos con la petición. Una petición. Necesito un refuerzo para la fracidez en el cuello. Genial. Y especifica. Y no vale dejarse barba. Genial. Bueno, una opción sería esta, ¿no? Sería, en el caso de los hombres, es como nuestro maquillaje. Tal cual. Nos dejamos una buena barba y ya no se ve. Pero yo creo que lo ideal sería aquí hablar con nuestro dermatólogo, nuestra dermatóloga, y que nos recomendase algún producto con ácido hialurónico reafirmante para intentar, por todos los medios, solucionar este tema. Genial. Vamos con una última pregunta y esta me toca a mí, la respondo yo. Venga, genial. ¿Los productos de Synthetix son unisex? Pues sí, la verdad es que son unisex. Los productos de Synthetix son actos tanto para la piel del hombre como para la piel de la mujer, sin distinción. Y ahora mismo sabemos que quizás las mujeres lo utilizan más, ¿no? Pero animamos a los hombres a que cada vez se cuiden más y cada vez le utilicen más estos tipos de productos cosméticos. ¿Cómo lo ves este tema? Pues me parece muy importante que los hombres nos animemos a esto y que esas posibles barreras que hubiese hace años, porque ahora no estén en absoluto, creo que hemos mejorado mucho en los últimos años en este sentido y vamos, que igual que hacemos nosotros, tiene que hacer todo el mundo, todos los hombres. Genial. Héctor, ¿alguna cosa más que añadir? Pues daros las gracias por estar este ratito aquí, por permitirme contaros todas estas cosas. He estado encantado, me he sentido genial con todos vosotros. Y nada, yo creo que hay mucho que comentar y mucho que hacer en este tema, en la cosmética para los hombres. Así que, si queréis que nos veamos pronto, aquí estaré encantado para pasar un buen rato como hoy. Pues sí, la verdad es que sabemos que es un tema que interesa mucho a los islam lovers y por nuestra parte también, ha sido súper guay y ojalá tengamos alguna vez más a por aquí. Nada más, lo tenemos por ahí. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar a jugar con el Cajut, así que estéis listos que vamos a enseñaros un pequeño vídeo para las instrucciones. Para jugar, sigue estos pasos. Te recomendamos tener a mano dos dispositivos. Un dispositivo para vernos, por ejemplo, un ordenador o una tablet y otro dispositivo para jugar, por ejemplo, el móvil. Entra en la página web kahut.it o descárgate la app de Kahut. Luego, introduce el pin del juego de Isdín que tienes en pantalla. Ponte un nombre de usuario original y recuerda facilitar el mismo e-mail que utilizas en Lobisdín. Responde a las preguntas. Cada pregunta de Kahut tiene cuatro posibles respuestas. Solo una es correcta. Dispones de 30 segundos para contestar. No solo se trata de acertar, sino de hacerlo lo más rápido posible. Consigue el premio. Los cinco jugadores que obtengan más puntos conseguirán un lote de productos Isdín. Isdín Lovers. Ha llegado el momento del Kahut. Así que, todos a participar, que ya solo por participar van a recibir 100 puntos para Lobisdín. Correcto, Manu. Los 100 puntos los recibirán en las próximas 24 horas y contactaremos con vosotros a través del mail de Lobisdín, el que tenéis asignado a Lobisdín. Es importante recordarles que usen el correo electrónico con el que están registrados en Lobisdín para poder asignarles los puntos de forma inmediata. Además, creo que hay un premio. Tenemos cinco lotes de productos de Isdín preparados para los cinco primeros clasificados. ¿Sabes cuáles son los premios? No, la verdad es que no tengo ni idea. No puedes participar, Juy, que yo te conozco. Bueno, a mí me gustaría usar. Ya, yo sé, yo sé. El premio está muy guay, ¿eh? Un fotoprotector de Fusion Water, un contorno de ojos K-Oxize, un fotoprotector labial con ácido hialurónico, un Hermes Dink, el de baño, el grande, ¿eh? El de litro, un champú anti-carida de lambda-pil de 100 mililitros, ¿eh? Importante. Nada mal. No os preocupéis si es la primera vez que jugáis al Kahoot. Os recordamos los pasos muy sencillamente, es entrar en kahoot.it, poner el pin del juego, que si no digo que es el 9149997, y poner un nombre divertido, ya que estamos por ahí, ¿no? Y nada más, a jugar, ya estamos aquí. Tal cual. Además, siempre les aconsejamos usar dos dispositivos para jugar, porque mientras juegas con el móvil, ves el directo por el ordenador. Bueno, veo que hay bastante gente, vamos a dar un par de segunditos más, ¿vale? Casi 400, ¿eh? Están conectados. Sí, no, pues no. Están viendo bastante personas. No está nada mal. En el Kahoot haremos preguntas, cinco preguntas, relacionadas con el directo, ¿vale? ¿Te has quedado con algo en concreto? Mira, yo tengo que ser muy sincero, ¿eh? La rutina tengo bastantes pasos, check, pero el antioxidante me falta, así que yo creo que saliendo de aquí voy a comprar un serum antioxidante. Perfecto, Manu. Serán cinco preguntas sobre el cuidado de la piel y del cabello y tendrán cuatro opciones donde solo una es la correcta, ¿vale? Vale, y viendo que si sigue conectando gente, mira, ya llevamos más de 500 personas, ¿tú con qué te quedaste? A ver. Yo me quedé con el tema de la barba, ¿no? Y los temas de hidratarla bien, de tener algún tipo de producto más asociado concreto para la barba. Ya sabemos que tenemos alguno aquí. Sí, ya. Ya sabes que a mí me gusta. Sí, yo sé, sí. Sí, sí. Entonces, esperamos un par de preguntas más. ¿Con qué más te has quedado? A ver, también que incluso lo usaría ya como nickname aquí del juego, lo de la secreta. La secreta, sí, sí me ha gustado. Regla memotécnica, ya lo tenemos muy claro y muy fácil, con este tip que nos dio Héctor. A ver, bueno, yo creo que ya estamos todos preparados. Mira, tenemos casi 600 personas jugando. Y aquí hay. Guay. Qué ilusión, Vamos a empezar el juego, ¿te parece, Lluís? Venga, va, dámosle. Vamos con la primera pregunta, ¿qué te parece? Los hombres necesitan cuidarse la piel igual que las mujeres y las opciones son, no les hace falta, la piel de los hombres es muy resistente. Con un buen aftershave es suficiente. Necesitan los mismos cuidados que la de las mujeres o la de las mujeres necesitan mucho más cuidado que la de las mujeres. Una cosa que quiero aclarar, Luis, el orden que van a ver a continuación no necesariamente es el mismo, así que estén muy atentos a que puede ser la trampa en la que caigan. A ver, ya estamos listos, lanzamos la pregunta, a ver qué tal. ¿Tú te la sabes esta o qué? Yo esta me la sé, se ha comentado, se ha comentado esta. Creo que te la dejó muy muy clara. Bueno, bueno, ya veo ahí. Y ya estamos en otros tiempos, yo creo que... 600 respuestas, mira, tanta gente. Ya, vamos allá, nos quedamos unos cintitos. A ver, a ver qué han respondido. Vamos a ver... Pues sí, mira, la mayoría de los islam lovers lo tiene muy claro. Necesita los mismos cuidados que el de las mujeres. Tenemos el ranking, a ver... Vamos a ver el ranking. ¿Cómo ha empezado esto? Bueno, vemos a Noelia en primera posición, ahí a tope. Noelia, mira, no tardó ni un segundo. Noelia, Nora y Lorita, las chicas lo tienen muy claro. Mira, mira, sí, están todas muy a tope. Si quieres, explico un poco esta respuesta, que bueno, yo creo que ya Héctor lo ha dejado muy claro. Ambas pieles, tanto hombres como mujeres, necesitan cuidado durante toda la vida. Quizás antes era un poco extraño que los hombres se cuidaran tanto, pero menos mal, esto ya ha cambiado, ¿verdad? No, definitivamente, actualmente yo creo que hemos de estar más o menos al mismo nivel. Sí, en esa línea. Estoy muy de acuerdo. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos allá. ¿En qué se diferencia la piel de los hombres de la de las mujeres? La piel de los hombres es más gruesa que la de las mujeres, la piel de los hombres segrega más sebo que la de las mujeres, la piel de los hombres tiene más colágeno que el de las mujeres o todas las respuestas son correctas? A ver. Venga, vamos a darle unos segunditos. Tú le sabes. Lo tengo claro. ¿Sí? Sí, 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 está la tengo clara. De hecho, estaba atento al principio cuando Héctor estaba hablando del tema, además el tema de la piel y el cabello, las respuestas son similares. me ha sido curioso como la enfocaba también Héctor hablando de los mismos temas con un punto y en el otro. La verdad es que sí, esta la tengo más o menos clara. Ya, ya, ya. Y yo creo que los de la de las mujeres también lo tendrán súper, súper claro. Venga, vamos allá. Vamos a ver qué han respondido. Mira. Correcto, todas las respuestas son correctas. Era la opción C. La gran mayoría ha acertado. Vamos a ver cómo queda el ranking. Mira, Lolita. Ole, muy bien, Lolita. Vemos que tenemos un chico, tenemos a Rafa. Mira, Rafa, que bien. En segunda posición y a Alejandra en tercera. Muy empatados todos. Sí, está todo muy cerrado. Recordemos que son cinco preguntas así que todo puede pasar todavía. Quedan tres. Venga. Vamos un poco a explicar un poco la respuesta, ¿no? Pues los hombres tienen la piel hasta un 20 o 25% más gruesa que las mujeres y poseen una mayor cantidad de colágeno y también más glándulas sebáceas activas. Esa sería la respuesta. Vale, vale, muy claro lo había dejado Héctor. Si quieres, vamos con la tercera pregunta. ¿Qué tipo de caída del cabello afecta más a los hombres? La alopecia androgénica, que es un proceso crónico, la caída de cabello primaveral y estival, el eflujo telógeno, que es un proceso pasajero, o la caída de cabello causada por el estrés. Tú sabes bastante el tema de caída. el tema del oficial lo tengo bastante claro. Y lo dominas bastante. No voy a dar, no voy a dar... No des pizcas, yo sé que te gusta chivar mucho y ayudar, pero... Se me sale, pero bueno, no. Aguanta, aguanta, que... Vamos a ver, si en verdad... Aquí hay un... Bueno, no, tampoco quiero decir mucho. Sí, no, no des más pistas. No doy pistas, ¿verdad? Solo quedan cinco segunditos. Vamos a ver qué hay. Y hay más de 600 respondiendo. Mucha gente conectada. Sí, sí, hay mucha gente conectada. Mira, cuando mira... Me tiene muy claro, ah, no sé, la alopecia androgénica, que es un proceso crónico. Vemos el ranking un momento, a ver cómo vamos. Mira, Lolita sigue fuerte, ah. Sí, Lolita sigue fuerte. Y Alejandra ha superado a Rafa, ¿eh? Ah, sí, mira, ya por... Bueno, Rafa, mantén ahí por... Venga, Rafa. En representación de los unos hombres. Y hay otra Lola, una Lola, mejor dicho. Ah, mire, y hay un Matías también, por si acaso. Bien, bien. Mira, voy a explicar un poco sobre esto. Al final, a todos se nos cae el pelo por distintas razones, pero la alopecia androgénica es la que más afecta a los hombres y además es crónica. Es decir, que es un poco irreversible. Al menos que... Ahorita está muy de modo también esos procedimientos estéticos. Dice que tú eres del Barça y hay muchos jugadores del Barça que han pasado por ahí. Hay alguno que otro, no lo negaremos, no lo negaremos. Mira, vamos con la cuarta pregunta. Vamos con la cuarta. ¿Cómo envejece la piel de los hombres en comparación con la de las mujeres? Envejece mucho más deprisa que la de las mujeres. Envejece más tarde, pero sus efectos son más visibles. ¿Envejece exactamente a la misma velocidad o la piel de los hombres no envejece nunca? Me gusta esta última. La piel de la... Yo creo que no envejece nunca. Nunca envejece nunca. Esperemos que sea así. Tenemos el mismo ejemplo de ese tema. Ya, bueno... Bueno, lamentablemente creo que no es así. Bueno, veremos qué dice la respuesta. No voy a avanzar nada. Sí, también hablo bastante, Héctor, sobre este tema del envejecimiento, fotoenvejecimiento, o sea, hay muchas cosas que nos han dado. Sí, sí, estamos de acuerdo. Venga, tres segunditos. Venga, venga. Bueno, mira, había un poquito más de división. Hubo una división. Hay un poco de duda con esto. Pues sí, envejece más tarde. Bueno, iba a leer, pero bueno, va bien. Ojo, tenemos cambios. Ha cambiado bastante, ¿eh? Un coco y zinc. Uy, bueno, ojo, tenemos un coco y zinc por aquí. Pero Lolita sigue cerca y Rafa ahí. Sí, sí, sí. Y ojo con la caballota, que viene pisando fuerte. Es cierto. A ver, que les leo un poco por qué es la respuesta. Sí, por favor, explícanos que hay un poco de duda. Sí, los signos de envejecimiento aparecen más tarde en los hombres que en las mujeres, pero cuando aparecen, su avance es más rápido. Las arroguas también se hacen más visibles, hacen ser visibles más tarde, pero de forma más pronunciada. Claro. A ver, creo que lo dejaste muy claro y ahorita vamos con la última pregunta. Así que, ojo. Aquí se decide todo. Aquí se decide todo. Aquí todo está muy pegado. Y vamos con la pregunta. ¿Qué rutina de cuidado de la piel es recomendable para el hombre? Lavarse la cara con agua fría y ponerse colonia. No está mal. Aceite de coco por las mañanas y aceite de mango por las noches. Limpieza, antioxidante, hidratación y fotoprotección. Y la piel de los hombres no necesita rutinas. ¿Tú haces lo del mango y esto? No, eso me ha pillado muy descalocado, la verdad. Tengo bastante clara cuál no es. Ya, ya. Hay algunos que cantan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. Aquí también puede entrar lo de la... Si sirve de algo la regla está menos técnica. Es cierto. Es cierto. Lo puede entrar un poquitín aquí. Yo creo que está... Bueno, esto lo tendrá muy claro nuestros... El Dill Lovers. El Dill Lovers. ¿Mega vez? Ah, lo tendrán claro. Casi todo mal. Casi el 100% de los Dill Lovers lo han respondido. Si quieres lo explico, ¿no? Bueno, ya lo dejó también muy claro Héctor con su mema regla menos técnica, la limpieza, el antioxidante y la hidratación y por último la fotoprotección que no se nos puede olvidar. Estos son los básicos de una rutina del cuidado de la piel del hombre que, ojo, es el mismo que el de la mujer, ¿no? A ver, vamos a ver cómo... Cómo ha quedado el ranking, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a hablar del tema. Vamos a ver si Lola, Lolita o algún chico ha ganado. Vamos a ver el pódium, ¿eh? En tercera posición tenemos a Coco Isdín. Ojo, ¿eh? Se ha quedado... En Coco Isdín va lejos. En segunda, a Matías. Mira, un chico. Muy bien, muy bien. Muy bien, Matías. Y en primera... ¿Redobla? A ver, a ver. A F S. A F S. Que no sabemos si chico o chica. Estaremos ahí. Confiaremos que quizás es chico. A ver, también voy a mencionar al cuarto y quinto que era Lolita y no pude ver el último, pero seguro también llevan su premio, su lote de Isdín. Y, bueno, y recordad que solo por participar en el CAHOOT ya se midéis 100 puntos en las próximas 24 horas. Y os avisaremos vía mail, el mail de Lovis Day. Total. A ver, Lluís, ha sido un placer estar contigo y con Héctor. Me lo he pasado muy, muy bien y también me lo he pasado muy bien con Logitin Lovers. Muchas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal!